Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Antes de nada quería aprovechar para daros las gracias a todos los que estáis ahí siguiendo todos los vídeos y a los que sois nuevos suscriptores también daros las gracias y la bienvenida a mi canal. Como ya sabéis desde hace unos meses estoy subiendo vídeos en los cuales os explico más o menos cómo está siendo mi desarrollo personal desde que me he introducido en la vida minimalista y ya habéis sido bastantes seguidoras que me habéis preguntado que os diga cuáles son los productos de cosmética con los que me he quedado y de qué me he desechado, es decir, qué es lo que estoy utilizando ahora mismo para mi rutina de belleza diaria. Así que voy a dividir este vídeo en tres secciones. Primero os voy a explicar qué ya no compro ni tengo intención de comprar o al menos no pienso comprar tan a menudo como antes, con qué me he quedado o qué es lo que estoy utilizando actualmente y por último os daré un par de consejos de belleza que os aseguro que funcionan no al 100%, al 1000% por 1000% que si los hacéis son dos, os van a funcionar muchísimo y en poco tiempo os vais a ver muchísimo más atractivos o atractivas. ¿Qué es lo que ya no compro? Para empezar he dejado de comprar rotundamente todo tipo de productos de cosmética milagrosos, antiarrugas, antimanchas, para el cuerpo como anticelulíticos, todo este tipo de productos. Muchas veces y sobre todo lo que vemos en publicidad parece que el hecho de comprarte y de ponerte una crema antiarrugas vas a aparentar de repente 10 años menos y las arrugas que ya tienes van a desaparecer. Y esto en base a mi experiencia no funciona así. Las arrugas que tenemos son nuestras marcas de expresión con los años. Es algo natural de nuestra piel, por lo tanto las arrugas van a seguir estando. Por otro lado productos de pelo milagrosos como serums especiales, cremas de peinado, laca, espuma, no sé qué anti encrespamiento. También he dejado de consumir maquillaje. A mí nunca me ha gustado maquillarme, ponerme base de maquillaje, porque siempre me ha parecido que resecan muchísimo la piel. Considero que el maquillaje me manchaba las toallas de baño. Luego era un engorro tenerme que desmaquillar. Tampoco es que se vea un cambio espectacular con el maquillaje. Porque considero que no hay nada en mi piel que yo tenga que tapar y además resecar mi piel con él. Así que maquillaje es una de las cosas que ya no pienso utilizar. Otra de las cosas que ya no compro son toallitas desmaquillantes y toallitas de cualquier tipo. Es decir, toallitas de un solo uso, de usar y tirar, porque considero que no van para nada con mis valores actuales conforme al planeta. Es algo que contamina muchísimo. Es una tontería muy grande usar una toallita cómoda que usas, la tiras al baño, la tiras a donde sea. Se consume muchísimo plástico, muchísimo papel, muchísimo químico y creo que no vale para nada la pena y además que valen dinero. Así que si me tengo que desmaquillar lo hago con algo natural, no con toallitas desechables, sino con algo que yo pueda reutilizar. Y hablando de reutilizar algo que ya no compro, pero esto hace ya como exactamente hace 5 años, que yo ya no consumo ni compresas, ni tampones, ni nada por el estilo. Me costó bastante tomar la decisión, pero os aseguro que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, usar la copa menstrual. El uso de compresas y tampones es algo que contamina muchísimo el planeta y además si hacéis un cálculo, a lo largo de toda vuestra vida lo que os gastáis en compresas y tampones es un pastizal. Y además de dinero, contamina y entre otras cosas las compresas no suelen ser de algodón, a no ser que te las vayas a comprar a la farmacia específicamente hipoalergénicas de algodón y demás, sino que suelen tener plásticos y otras historias que es que no es que vayan muy bien para una zona tan íntima y tan sagrada como donde nos las ponemos. Así que por muchas razones decidí dejar de utilizarlas y fue una gran decisión. Otra de las cosas que ya no compro son cepillos de dientes que sean de plástico. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y con qué me he quedado? ¿Qué es lo que estoy utilizando? ¿Cuáles son mis rutinas y mis hábitos de belleza? Como ya os he comentado, no utilizo compresas ni tampones, por lo tanto lo que yo utilizo es una copa menstrual desde hace 5 años. Es una copa súper fácil de poner, cómoda, hipoalergénica, de silicona, dura muchísimos años. Cuando yo me la compré, si no recuerdo mal, me costó 30 euros, pero ahora me ha parecido verlas en muchos sitios muchísimo más económicas, porque claro, cada vez hay más en el mercado, por lo tanto los precios ya empiezan a ser más competitivos. Los cepillos de dientes ahora los utilizo de madera para no contribuir tanto al uso de plásticos. Yo me siento mucho más cómoda conmigo misma utilizando cepillos que son de madera y que respetan el medio ambiente. Uno de los productos estrella que hay en mi baño es el aceite de coco. Y el aceite de coco es lo que uso para básicamente todo. Como ya os he comentado, no utilizo ni mascarillas milagrosas para el pelo, ni acondicionadores, ni serums, ni cosas de estas, porque hasta ahora yo no había notado una gran diferencia, pero lo he sustituido por aceite de coco. Me lavo el pelo con champú normal, lo aclaro y cuando ya me lo he secado un poquito, añado unas gotitas de aceite de coco de puntas a medio y noto el pelo que se nutre igual y seguro que muchísimo más que con cualquier otro producto que suelen llevar químicos y cosas que no le iban bien a mi pelo. El aceite de coco es 100% natural, así que no le va a hacer ningún daño. Para hidratar mi cuerpo, hidratar la piel de mi cara, también utilizo aceite de coco y se nota un antes y un después a nivel de hidratación, porque ya sí que no he vuelto a notar esa sequedad que yo al menos en mi tipo de piel notaba. Y si tenéis las uñas quebradizas o pielecillas en las cutículas y demás, si os ponéis un poquito de aceite de coco en 2-3 días lo tendréis totalmente regenerado. Es un producto que os aconsejo muchísimo, un pote grande me suele costar unos 4 euros o 5, todo lo más. Depende de donde lo compréis. Dura muchísimo y va muy bien. El aceite de coco untado en una tela tipo toalla os servirá para desmaquillante, desmaquillante de máscara de pestañas o pintalabios, que son los únicos dos productos que yo utilizo. Y también me gusta ponerme un poquito de colorete cuando estoy así como muy blanquita y un poquito de iluminador cuando grabo vídeos. Pero si no en mi día a día ya os digo, solo utilizo labial rojo porque es el único color que me gusta y máscara de pestañas. Os tengo que decir que tenía muchísimos labiales, muchísimos pintauñas, muchos coloretes de estos de los ojos y demás, porque había hecho muchas colaboraciones anteriormente para Instagram y yo los guardaba por si acaso algún día me los ponía y me gustaban. Pero desde que empecé con todo este proceso minimalista, pensé, si es que a mí solo me gusta llevar los labios rojos, que me he quedado realmente con lo único que utilizo. Otra de las cosas que utilizo es un perfume natural de Body Shop, que esto lo llevo utilizando desde hace como 15 o 20 años, pero es que me gusta muchísimo el olor y es un olor... Bueno, el potecito es un aceite natural, no lleva potinges y además no testan con animales y son muy respetuosos con el medio ambiente. Y ahora os voy a decir cuáles son las dos cosas que yo he podido realmente comprobar para tener una rutina de belleza y sentirme cada vez más guapa y sentirme a gusto conmigo misma. Y además son dos cosas que no valen mucho dinero y que vale la pena hacerlas. Una de ellas es la alimentación. Nuestro cuerpo físico es un reflejo de cómo está nuestro cuerpo a nivel interno. Todo lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo se va a ver repercutido a nivel físico. Así que si realmente queréis notar cambios en vuestra piel y en vuestro pelo, empezar a beber muchísima agua, a descansar realmente 7 u 8 horas cada día y a llevar una alimentación rica, sana y variada. El brócoli, la zanahoria, las nueces, el salmón, el aguacate, los arándanos... Todos estos alimentos que os acabo de citar está comprobadísimo que son antioxidantes y que tienen todo eso necesario que a tu piel y a tu pelo le hacen falta para lucir bien bonitos. Así que ya sabes. Y por último, una de las cosas que más funciona para verse atractivo o atractiva para sentirse bien es sonreír, estar feliz, estar contento con uno mismo o con una misma y aceptarse tal y como eres. Bajar la autoestima, trabajar las relaciones, rodearte de gente positiva, tener pensamientos bonitos, pensamientos positivos y llenar tu vida de alegría. Hacer cosas que te llenen, que te animen, que te gusten... Todo eso se va a ver reflejado en tu sonrisa, en tu mirada y no hay nada más atractivo que una persona segura de sí misma y sobre todo una persona que radie felicidad pero porque de verdad a nivel interno la tenga. Estos son dos claves básicas y fundamentales. Una buena alimentación y sentirse bien por dentro. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, regalarme un like. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y darle a la campanita. Ah, y comentarme abajo en los comentarios de qué productos estáis dispuestos a ya no volver a comprar nunca más. Qué es lo que creéis que realmente podéis prescindir a nivel de productos de belleza y de cosmética y demás. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡No faltéis! ¡Adiós!